Bueno chicos, vamos a ver ahora una de las actividades que había quedado pendientes es básicamente la actividad 10, especiación del agua de mar. Una de las cosas que se les habían solicitado era calcular la especiación de un agua de mar y esto no a mano porque ya es un problema bastante complejo para realizar cálculos a mano sino en Frixie. Ya ustedes investigaron diversos códigos y ahondaron en lo que era Frixie. Entonces lo que vamos a hacer ahora es bajar el programa y además correr el ejemplo número 1 que se refiere precisamente a la especiación del agua de mar. Y además se nos pedía que investigáramos cómo se genera un archivo de entrada que es básicamente con lo que corre Frixie, con archivos de entrada y qué son y cómo se usan las palabras clave que son también el otro elemento importante de Frixie Solution, Database, Solution Mastered Species, Solution Species and Faces. Y una vez que ustedes generan un archivo de entrada con estas palabras clave pues lo que vamos a obtener después de correr el programa va a ser un archivo de salida. Entonces también se nos preguntaba qué significado y o relevancia tiene cada componente del archivo de salida. Y bueno, en este recurso, perdón, en esta actividad pues se nos proporcionaba todo para poder realizar esto. Entonces si nosotros damos clic aquí a donde nos va a llevar va a ser a la página de Frixie y bueno, suponiendo que ustedes ya leyeron esto en el módulo anterior nos vamos a ir derechito a el apartado de descargas en donde la versión que nosotros vamos a bajar va a ser una que incluye una interfase gráfica para Windows yo no sé si, bueno, todos ustedes tengan Windows pero en este caso yo tengo Windows y quiero Frixie la versión 3 con una interfase gráfica entonces eso nos lleva a esta página que es básicamente otra de las ligas que se les daba y entonces nosotros vamos a bajar Frixie junto con esto déjenme ver estos son todos los nuevos aspectos que incluye la versión 3.0 y nosotros queremos la versión que se recomienda con notepad para escribir, editar y correr los archivos de Frixie bastante amigable en mi opinión esta versión entonces lo que vamos a hacer es bajarla le damos aquí la versión 3.3.7 con el notepad en su versión 6.6.9 entonces bueno, vamos a ver le decimos que queremos instalarlo esperemos que no tarde mucho vamos a ver cuánto tiempo tenemos voy a hacer una pequeña pausa en lo que esto termina de bajarse y ahorita regresamos bueno, una vez que el archivo ejecutable ha terminado de bajarse simple y sencillamente hacemos igual que para cualquier otro programa abrir y esperamos a que este se instale si su computador les pregunta que si desean permitir que este programa realice cambio le dicen que sí es solo cuestión de decir siguiente aceptar los términos y condiciones y bueno, decirle dónde quieren que instalen su programa en mi caso en C y archivos de programas terminamos y básicamente el programa ha sido instalado dice que nosotros tenemos la versión más reciente de Frixie aceptamos y bueno, nos falta por completar algunas acciones le decimos que sí vamos a decir aceptar nunca me había salido un mensaje como ese si ustedes observan se nos abrió aquí una pestaña en donde está la base de datos que vamos a estar utilizando frecuentemente y aquí un archivo de prueba que es el archivo número 8 para verificar que esto esté funcionando lo único que vamos a hacer es presionar al mismo tiempo control o control alt S para guardarlo en particular a mí me gusta guardar los archivos en el escritorio en el escritorio voy a generar aquí una nueva carpeta que diga archivos Frixie y generen ustedes una para que sepan en dónde van a tener sus archivos de entrada y dónde se les van a grabar los archivos de salida entonces le decimos que lo guarde allí una vez que lo guardamos lo corremos y esto es control alt F6 al mismo tiempo estoy segura que está permítanme un segundito porque no sé qué está sucediendo aquí o tal vez cause algún conflicto con la grabación que se está llevando a cabo déjenme ver si puedo hacerlo desde acá permítanme pausar esto bueno creo que eh tengo un problemita porque estoy corriendo la grabación y al parecer no corre al mismo tiempo entonces lo que voy a hacer es ir a ron y le voy a pedir que eh me corra el archivo perdón que me corra Frixie en el archivo y es ah la Scuttle F6 a lo mejor ese era mi error entonces eh por favor corre en su programa allí básicamente está corriendo si les aparecen estas gráficas significa que la instalación ha sido exitosa entonces podemos cerrar estas gráficas no las vamos a ocupar eventualmente vamos a hacer uso de este de este ejemplo pero ustedes no se preocupen que siempre lo podemos recuperar y este va a ser el archivo de salida si ustedes se fijan un archivo de entrada tiene una extensión .phr de freak y el de salida tiene una que es .phr .out entonces eh una vez que lo hemos instalado me gustaría que revisen cuáles son las palabras clave palabras clave que les estaba yo mencionando aquí por ejemplo esta solution master species que es básicamente la palabra que va a definir las especies con las que vamos a estar trabajando cualquier elemento que esté definido aquí nosotros podremos utilizarlo para trabajar en frixi los elementos que no están definidos en este bloque pues no no es posible correrlos aquí está solution master species y aquí vamos a encontrar las reacciones que se llevan a cabo en solución si nosotros vamos a buscar otra de las palabras que nos que nos encargaban por ejemplo faces ustedes van a encontrar que aquí están definidos eh las reacciones de eh disolución precipitación con sus eh leyes de acción de masas y alguna otra información en la que no vamos a ahondar por el momento si no solamente me interesa que ubiquen esas palabras clave donde pueden encontrar las definiciones de esas palabras clave pues en la guía del usuario que es básicamente esta y aquí ustedes vienen y encuentran todas las keywords aquí está por ejemplo veis veis y y